Este sábado 23 de marzo los vecinos de Cerezal de Peña Orcada volvían a vivir una nueva edición de la matanza tradicional, jornada que sería la última del calendario provincial de matanzas promocionadas por la Diputación de Salamanca como fiesta de la matanza tradicional. Numerosas personas se sumaban a esta gran fiesta gastronómica en torno al cerdo y todo lo que la rodea, en esta ocasión con una gran cochina de 220 kilos de peso y de la que Manuel y Santos con su equipo de ayudantes daban cuenta en menos de dos horas. La jornada arrancaba con el desayuno típico matancero en el que no podrían faltar las famosas perronillas y otras pastas acompañadas de aguardiente de la ribera y licores, un momento al que seguiría el chamuscado con paja de centeno y la limpieza del cerdo. Con este rico aperitivo comenzaban las labores matanceras con Manuel Rodríguez como director, principalmente con el proceso de despiece, momento que estuvo amenizado por los sones de la gaita y el tamboril de Albert Calderón, tamborilero de Guadramiro, y un maestro de ceremonias que fue narrando el proceso de la matanza. Y mientras el matarife y sus ayudantes con el alcalde Juan González al frente daban cuenta de la cochina, en las escuelas se preparaba un completo potaje con bacalao para 150 personas, plato que estaría acompañado de postre, pan, vino y café y que se serviría pasadas las dos y media de la tarde en la carpa instalada frente a las escuelas. Poco a poco los matanceros iban extrayendo cada pieza de la cerda para ser colgada en los varales instalados sobre unas patas de andamio. Cabe destacar los más de 15 kilos de peso de cada paleta y los 20 de cada jamón. Una vez con las carnes ya frías se procedería entre los asistentes a la subasta de cada una de las piezas del cerdo, una buena manera de llenar la despensa a un precio inferior de lo que se encuentra en el mercado. La primera vez con las carnes ya frías se encuentran en las piezas del cerdo, una pequeña manera de llenar la despensa a un granito de las piezas de la pieza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.